Se impartió el módulo dedicado al tema de la estrategia para la gestión cultural a cargo de Carlos Lara, quien se dedica al análisis de la comunicación y la cultura como parte del Diplomado en Gestión y Emprendimiento Cultural que ofrece la Secretaría de Cultura de Michoacán. Al diplomado están asistiendo 40 personas que escucharon la disertación del especialista que enfocó su objetivo a las estrategias de gestión para la cultura con una orientación que tiene que ver con esos bienes y servicios que muchas empresas de Morelia no saben desarrollar de la manera más adecuada. El diplomado tiene la finalidad de mostrar cómo se mueve en actualidad el mercado de los bienes y servicios culturales y generar herramientas de gestión cultural para que estas ideas puedan llegar a un buen puerto. Carlos Lara dijo que Michoacán cuenta con una gran historia que ha logrado generar una industria que comenzó hace unos años con el turismo cultural, ha sabido darle un valor a todos los recursos que tiene y que el estado es uno de los estados punteros que sobresale a nivel nacional por el patrimonio con el que cuenta, tanto tangible como inmaterial.